saludos cordiales mis amigos bienvenidos a mi canal mi huerto mi jardín hoy con un nuevo vídeo hoy vamos a hacer la perforación de un nuevo pozo ya están aquí los señores los maestros que se van a cargar del trabajo ya se escogió el lugar que es el adecuado dependiendo el criterio de ellos se va a perforar aquí en este sector estamos rodeados de bambú caña guadúa y es un lugar que es muy preciso para la construcción de este nuevo pozo se ven que es un lugar que está con mucha naturaleza esperemos que tenga buena cantidad de agua y aquí ya los maestros comienzan armar todo el equipo para la perforación este tienen unas herramientas como usted observa que son no son a motor son simplemente artesanales pero que de igual cumplen una función muy buena que es la de perforación utilizan este tipo de trípode para poner la polea y anclar la herramienta que se utiliza para la perforación tenemos como objetivo es cavar perforar aproximadamente unos 12 a 14 metros de profundidad para que si quede con buen caudal de agua el pozo y aquí tenemos todo listo todo preparado para iniciar el trabajo noten como tienen las herramientas con su polea y su broca respectiva ya ubicada ya ubicada en el lugar de trabajo utilizo también una bomba motor para traer agua para llenar el envase que es donde se va a tomar el agua para que la bomba funcione y pide al pequeño hoyo que se hizo en el pozo para que saque los sedimentos ahora sí con la bomba encendida comienza el bombeo del agua la misma que va a sacar el sedimento a medida que la broca va perforando y la va llevando a este lugar donde se va a almacenar todo el sedimento por eso hay que estarle siempre llenando de agua para que la bomba no succione demasiado sedimento comenzamos y esta es la primer broca la que hace digamos el punto de inicio para el trabajo siempre está este primer tubo es fácil se hunde con facilidad simplemente se trabaja con el mismo peso de la herramienta se va girando y girando para que vaya llegando y perforando el suelo este primer tubo si se perforó muy rápido pensamos que iba a estar más duro el suelo pero ha estado fácil hasta aquí vamos a ver cómo se comportan el resto de tubos con la broca cómo saber a qué profundidad está el agua cómo saber dónde hay agua para poder cavar un pozo es la pregunta más común que me han hecho en los diferentes vídeos que tengo con perforación de pozo lo que yo les puedo decir es que tienen que conocer su territorio consultar con personas adultas que tengan ya experiencia con vecinos que tengan pozo y hacerle un estudio previo en este caso estamos aquí en manaví en ecuador en este sector yo sé que el espejo de agua está mínimo o máximo o máximo 3 metros 4 metros con eso podemos tomar un antecedente y saber donde cavar un pozo y a qué profundidad va a estar el espejo de agua para que tengan conocimiento y puedan cavar en un lugar que sea propicio para hacer un pozo este trabajo por lo general lo realizan solamente dos personas pero siempre hay personas que vienen a ayudar porque parece que no se hiciera mucho esfuerzo físico pero realmente sí es un trabajo que es cansado por lo general por lo que tienen que hacer ese movimiento de girar cientos de veces para que el tubo la broca vaya bajando y realmente es un trabajo muy muy esforzado demanda mucho esfuerzo físico y siempre es bueno este mantener la ayuda en estos casos ya tenemos aquí dos personas más que están colaborando para así que no se haga muy cansado el trabajo ya para este punto tenemos el tercer tubo se ha complicado un poco este no está ingresando con facilidad la broca se ha hecho pesado el trabajo ingresa muy lento muy lento la broca pero de a poco queremos llegar a la la broca al punto de 12 o 14 metros de profundidad observen como está pesado está dura la broca no quiere ingresar y Actualmente en esta finca tenemos cinco pozos de agua. Los tenemos ubicados estratégicamente para realizar el riego a los cultivos que tenemos para su conocimiento, estamos pasando por una sequía demasiado fuerte aquí en Ecuador a tal punto que no tenemos, tenemos poca energía eléctrica ya que las hidroeléctricas no tienen un caudal suficiente para generar energía y realmente la sequía nos ha afectado bastante. Por eso tenemos la obligación de hacer estos pozos porque tenemos que regar para que nuestros cultivos no sufran un daño más de lo que están pasando porque la sequía aquí en Ecuador está súper súper fuerte. Ojalá que pronto vengan las lluvias para que nos ayude para nuestros cultivos así como también para tener bastante agua para nuestros hogares porque aquí la mayoría de personas o todos utilizamos el agua de consumo que viene aquí de los pozos que son perforados. y ¡Suscríbete! Sigue el trabajo amigos El terreno de igual Sigue un poco pesado Pero va ingresando poco a poco La broca Este trabajo Se ha complicado un poco Pero no perdemos la fe De llegar a esa meta 12 o 14 metros de profundidad Aquí los maestros saben Que eso de ley tiene que cumplirse Por eso ya Siguen trabajando No bajan la guardia Tienen que llegar a esa meta Y ya está Sigue algo No le requieren No se puede No se puede No se puede No es No es No se puede No se puede No se puede ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El objetivo es llegar 12 o 14 metros de profundidad para que este pozo nos pueda servir en cualquier momento del año, específicamente en verano. Esta buena, ahí es cacao ya. ¿Sí o no? Aquí es como mar. Bueno, mis amigos, ya se hizo muy tarde, no se logró terminar el pozo. Pensamos ponerle unos 14 metros de profundidad, pero eso ya sería para el próximo lunes o estamos viernes. Ya mañana no trabajan los señores que hacen esta perforación. Así que este video lo voy a compartir en dos partes. Apenas tenga el segundo tramo de esta perforación, voy a subir esa segunda parte para que lo puedan visualizar. Así que amigos, pendientes, suscríbanse al canal. Pronto, muy pronto, en pocos días, subiré la segunda parte. Saludos cordiales.